En el Hospital Regional de Río Blanco se realizó a la mañana de este miércoles un simulacro de un accidente que sufrieron 22 estudiantes de la Universidad Veracruzana a la altura de Aculcingo. En dicho simulacro intervinieron Cruz Roja de Ciudad Mendoza, bomberos metropolitanos y Protección Civil de Río Blanco. Así lo manifestó José Antonio Hernández, coordinador de seguridad hospitalaria del Hospital Regional de Río Blanco. En Aculcingo, esa es la simulación de estudiantes. Los estudiantes, bueno, son estudiantes de la Universidad Veracruzana que van a ser transportados por tres unidades, Cruz Roja, bomberos metropolitanos y Protección Civil de Río Blanco. Ellos van a llegar, van a hacer levantamientos en donde se va a calificar desde cómo levantan al herido, cómo lo preparan, cómo lo trasladan. No quisimos hacer el, cómo se llama, el este fuera de las carreteras para que no hubiera mayor problema en ningún incidente. Entonces, de ahí se va a hacer el pre-triage, el triage que se hace cuando hay accidentes. De ahí se pasan a los que, este, al área de urgencias donde los médicos de acá empiezan a hacer el triage y después hacemos el tercer diagnóstico para la atención. Estamos reuniendo más o menos como 22 alumnos. ¿22? Sí, todos están caracterizados como se puedan dar cuenta. El doctor Antonio Hernández informó que la novedad de este simulacro es que ningún cuerpo de auxilio sabía el diagnóstico de los pacientes, por lo que cada quien con sus habilidades clínicas realizó la atención de cada uno de ellos. La sorpresa de este, cómo se llama, simulacro es que nadie sabe los diagnósticos de ellos. Ese es el chiste de esto, que cada uno por medio de sus habilidades que tienen clínicas van a aplicarlas para poder transportar el herido y poder hacer el transporte adecuado. En total de ellos, bueno, ahorita son más de 16, pero todavía nos falta bomberos metropolitanos y nos falta protección civil de Río Blanco. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.